Estábamos durmiendo, eso de las 6, ahí cuarto de la mañana, se siente una explosión. Bueno, como les dije, yo pensé que, este es el negocio de mi mamá, pensé que estaban entrando a robar. Me levanto, veo este poste tirado. Bueno, y decidimos salir afuera. Cuando salimos afuera, vimos todos los postes, desde Peñalosa hasta Roque de San Peña, todos los postes tirados. Fue un camión de cliva, no frenó, agarró el primer lazo de cable, no le importó, y empezó a tirar todos los caros y se mandaron a mudar. Miraron, sí, miraron, pero nunca frenaron, o sea, nunca tuvieron una solución como para decir, bueno, voy a dar la cara, fuimos nosotros, disculpen, no, agarraron y se fueron. Nosotros siempre pedimos, le mandamos a la EPE, le mandamos a todos, que se pueden, o sea, tironear los cables, porque los cables vienen panseados. Cuando viene el camión, lo encuentra panseado y arrasa con el cable, y ahí empieza a tirar todo. ¿Están sin luz, Leo? Estamos sin luz, sin internet y sin cable de visión. Pudo haber sido incluso más grave, producto de gente que, bueno, no hizo caso a las advertencias, un motociclista que se cayó. Sí, pasó un auto, le decíamos que frene, que estaban los cables con corriente, el auto no frenaba, empezaba a tirar chispazos todo esto. Después pasó un chico también en una moto, le decíamos, que pase por la brea, que apague la moto y que pase por la brea, el chico no apretó tensión, aceleró mal la moto y cuando aceleró se enrolló el cogote con el cuello, con un cable de corriente. Y casi quedaba pegado. Vemos operarios de distintas empresas, ¿les dijeron cuándo van a reponer el servicio? Sí, por ahora están analizando, bueno, ahora están sacando todos los que son los postes, los de Telecom, esto ya no lo ponen más. Pero bueno, la EPE tampoco se quiso hacer cargo, dijo que esto no es de ellos y que no van a tocar nada y que más o menos entre tres días, cuatro días van a tener luz. ¿Cuántas cuadras más o menos el perjuicio? Y es de esta esquina de la Roca de San Peña hasta Avenida Peñalosa.